¡Muy buenas gente! Aquí estamos en un unboxing de una edición colegionista como estáis viendo en el título de Mortal Kombat X La verdad que me ha llegado ahora mismo, la salida del juego es mañana, pero me ha llegado ahora mismo y supongo que subiré hoy el unboxing, ¿vale? Espero que me puedan permitir subirlo Y nada, como últimamente hago los unboxings, ya sabéis los que me seguís en el canal, pues no diariamente, pero ya sabéis los que seguís normalmente el canal Ya sabéis que los unboxings ahora los hago ya abiertos, ¿vale? Porque luego me paso media hora abriéndolos, no enseño bien las cosas Y prefiero abrirlo y enseñaros paso por paso bien, ¿vale? Porque aquí no tengo sitio para montar nada, me gustaría tener una mesa amplia para hacer un unboxing bueno Pero no lo tengo aquí, con lo que ya lo siento, así yo creo que es la mejor manera para enseñaros todo Pues nada, lo primero de todo, uff, que tengo los códigos aquí, ¿eh? Casi enseño los códigos, nada, nada Uff, espera un momento, ahí, perfecto Lo primero de todo, vamos a enseñar la caja, a ver, no, lo primero de todo, en Extra Life, el regalito que te dan, ¿vale? Que es un llavero de Mortal Kombat, who is next, quien es el siguiente Pues un llaverito, ¿vale? Que te regalan por comprar el juego y la edición coleccionista Y después, dentro de lo que es la edición coleccionista, venía un cómic, ¿vale? De Mortal Kombat Ya veis, en castellano, que es importante, que hay cómics que me han llegado de ediciones que están en inglés No tiene lógica, pero estaba en inglés Entonces, bueno, un cómic que está guay, es cortito, pero bueno, está guay, ahí la parte trasera Esto es lo primero, vamos a apartar esto, ya que tengo todo sacado Así lo veo todo separadito y puedo enseñar todo Lo siguiente, lo importante, por supuesto, una de las cosas más importantes de esta edición Es el juego con la caja metálica, súper bonita la caja metálica Como veis, esto es metalizado, bueno, este tiene ese brillo y esto es mate, esto de aquí Entonces queda muy bien el, no sé, el cambio queda muy bien Y si abrimos, cosa que en Miss Unboxing no suelo hacer, es cojonudo, pero no suelo hacer Miss Unboxing Abrirle el juego, abro toda la edición y nunca abro el juego Ahí, ya veis, aquí tenemos una tarjeta de Mortal Kombat, ¿vale? De... no sé si es de metal O creo que es de metal Y te pone el número de edición coleccionista que eres tú Yo soy el 23.533 de 70.000 ediciones que hay en todo el mundo Pues, bueno, solo hay ese número de ediciones y yo soy uno de ellos Y, bueno, te dejan el número ahí, pues, propio, ¿no? No hay dos tarjetas como esta, ni como las 70.000 que hay en todo el mundo Entonces, nada, esta es la cajita que está bastante bien Luego te trae códigos, tal, que no voy a enseñar, por supuesto Esta es la caja principal Ya veis aquí Aquí viene todo, ¿vale? Y... La caja viene cubierta con esto, o sea, por encima, como todas las ediciones coleccionistas Y, bueno, viene el plato fuerte ahora de la edición coleccionista Que es por lo que me he comprado en realidad este juego, ¿vale? Yo los Mortal Kombat no llevo jugando desde hace mucho Me parece que solo he jugado al primero, creo Hace mucho, o sea, imaginaos cuando salió el primero Sí que me he pedido una viciada de ese juego Pero desde entonces no he vuelto a tocar Mortal Kombat Con lo que este va a ser mi regreso a Mortal Kombat Espero que me guste El juego pinta bastante bien Los que son aficionados a este tipo de juegos Dicen que además tiene buena pinta, ¿no? Lo que les gusta, la pinta que tiene Con lo que yo creo que para iniciarme en este género de nuevo O en este juego Pues yo creo que es perfecto el juego, ¿no? Y aquí viene el plato fuerte que estaba esperando ¡Chon chon 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 chon! ¡Uh! La figura coleccionista de Mortal Kombat Es Auesomenest Es impresionante O sea, la verdad que Que es más grande de lo que pensaba Ponía, claro, ponía 30 centímetros Lo que pasa que, bueno Te imaginas, pues, una cosita más Pequeña, no sé, no sé cómo decirlo Pero es que es bastante grande La verdad, es bastante grande La calidad de la figura está muy guapa A ver si lo podéis apreciar Está muy bien, eh, o sea Además este personaje era Sub-Zero Y este era, este es Scorpion, sí Y Sub-Zero, que es el azul Eran mis personajes favoritos de pequeño Cuando jugaba yo a Mortal Kombat Eran los dos favoritos Y es, una de las razones es esa, ¿no? Que este, este entre Sub-Zero Y este Scorpion Era uno de mis, de mis favoritos Por eso, por eso Me ha hecho tanta ilusión ver esta Además la postura, la pose y tal Me gusta muchísimo, con lo que el personaje Además de gustarme, si la pose me gusta y la figura está muy bien Pues he decidido comprarme Y espero que el juego me guste muchísimo, la verdad No tengo ni idea de lo que me voy a encontrar ahí Seguramente hoy haremos un directo De Mortal Kombat a la noche Si, si se puede, no sé si se podrá Y si se puede, haremos hoy a la noche un directo Y, y veremos a ver Qué manqueos me pego Porque es que ya os digo Que llevo sin jugar años, años, años Incluso décadas, sí, sí, sí O sea, no es broma, décadas, sí, sí Porque tengo 24 años Y yo, pues igual desde los 7, 8 años No habré jugado O 6, o no sé cuántos tenía La verdad, pues yo que sé Igual ha pasado dos décadas Desde que no he jugado Mortal Kombat No sé Estoy diciendo así a voleo Pero llevo mucho tiempo sin jugar Entonces nada Si os ha gustado, agradecería un like favoritos en este vídeo Por cierto, mañana subiré No sé el número exacto de los unboxing Pero voy a subir muchísimos, muchísimos unboxing mañana En el canal Espero que os gusten los unboxing de mañana La verdad que llevo recopilando juegos Pues un tiempillo Y he dicho, bueno Ahora todos los juegos que he recopilado Y las figuras que he recopilado en este tiempo Pues voy a enseñarlas todas de golpe aquí En un vídeo Pues nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado, un like favoritos Y nos vemos en la siguiente Muchas gracias por estar aquí ¡Adiós!